El que tú me dejaras El vacío en mi cama Son cosas que a primera vista Parecen malas Parecen malas Y no lo son No, no, no Tu boquita de diabla Y esos ojos que matan Son cosas que a primera vista Parecen buenas Parecen buenas Y no lo son No, no, no Te agradezco que te fueras Por duro que fue Te agradezco tu puñal en mi espalda también Y las marcas que dejaron tu cuerpo en mi piel Te agradezco lo peor Porque ahora soy mejor No a la cara No a la cara Tú dices que me quieres luego y me fallas Y tú que crees que yo nunca me enteraba Que tú eres todo lo que tú me criticabas Me criticabas Aquel que gané va a perder Si tú disparas Si tú disparas mira yo también Tú con ella y yo con él Yo con él Te agradezco que te fueras Por duro que fue Te agradezco tu puñal en mi espalda también Y las marcas que dejaron tu cuerno en mi piel Te agradezco lo peor Te agradezco lo peor Porque ahora soy mejor Sabes que sin ti yo estoy mejor Salgo sin pensar en ver el phone Y ya todo tu drama se acabó Te agradezco lo peor Porque ahora soy mejor Te agradezco que te fueras Por duro que fue Te agradezco tu puñal en mi espalda también Y las marcas que dejaron tu cuerno en mi piel Te agradezco lo peor Porque ahora soy mejor Sabes que sin ti yo estoy mejor Salgo sin pensar en ver el phone Y ya todo tu drama se acabó Te agradezco lo peor Porque ahora soy mejor